Música ¿Qué tal amigos pescadores? Amigo de la Tristina, nos encontramos acá en el local en esta oportunidad para mostrarles un poquitito lo que son los riles de lanzamiento la diferencia es básica del uno al otro siempre me preguntan que conviene más si un equipo de frontal o un equipo de rotativo en realidad ya va en gusto de cada uno lo que tienen los frontales es que es muy sencillo de usar nunca se va a hacer una galleta tiran, el tiro sale por inercia de fuerza o sea, no requiere mucha tecnología lo que sí, siempre tratando de elegir carreteles cónicos y utilizar multifilamentos o nylon bien finos para lograr distancia y que el plomo se ancle de la mejor manera lo que tienen los rotativos es mucha más fuerza y mejor precisión en el tiro normalmente los frontales tienden a irse hacia los costados los tiros entonces lo que ganan en distancia lo pierden en precisión los rotativos tienen mejor precisión en el lance tienen más fuerza lo que no tienen que tener es desvanador para que no le quite distancia en el tiro después quedan cada uno ¿qué le van a poner? si multifilamento, nylon ya va al gusto de cada uno cuanto más fino, siempre mejor para pejar en el mar no solo te da distancia, sino canclás con menos peso de plomo así que bueno, hay de todos los tamaños tienen con manija de fuerza, como los que ven acá en manija derecha, manija izquierda tienen con manija de velocidad y frontales hay un montón de modelos marcas lo pueden ver en nuestro sitio web www.latristinaml.com.ar nos pueden seguir en Instagram, en Facebook así que cualquier consulta los esperamos como siempre ¡buena pesca! ¡Gracias! 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 Gracias.